En ese proceso hubo un grupo de despedidos que llevaron un tiempo peleando. El este, el Chaquetu, Luis Nora, otro que ya me envió, Pepín, el de la Llerosa. Y bueno, muchas veces nos detuvieron, muchas veces nos detuvieron, muchas veces quitaronnos el dinero de algunos dentro de trabajo. Y en este orden había una lucha con la policía terrible. El 12 de marzo del 65, hicimos una manifestación organizada por el Partido Comunista y Comisiones Obreras. Por eso yo reivindico una calle Pamieres que diga 12 de marzo del 65. ¿Y por qué digo eso? Porque ese día los sindicatos clandestinos y los partidos consiguieron sacar la lucha de los pozos al medio de Mieres y hacer una manifestación y un asalto a la comisaría. Vamos. Por eso pido una calle para el 12 de marzo. Nadie me escucha, pero bueno, yo sigo pidiéndola. Se plantea la reunión, primero, ¿quién de nosotros estaba dispuesto a llevar esto a una acción más determinante? Una acción radical. Ellos no eran un cuerpo especializado. Era un retén que había aquí en Mieres, que estaban detrás donde está el monumento a Todero Cuesta. Por atrás, ellos estaban acuartelados ahí atrás, en un chamizu que había ahí. A partir de esa fecha fue cuando empezaron ya a venir aquí los ya preparados con antidisturbios, con rollos, pero en aquella fecha no estaban preparados para nada. No esperaban tal cosa y se les cogió totalmente desprevenidos. Y fue la batalla, por así llamarla, porque sí, efectivamente, por alguna manera para que llamarla, fue cuerpo a cuerpo. ¿Vís los gorros de los guardias tirados por la aire y de las mujeres tirando zapatos a los policías, a las cristales, a las ventanas? Madre mía, aquello fue increíble, porque los gorros de los policías, los zapatos de las mujeres, todo por los aires, unos palos, la gente sangrando con brechas en la cabeza, con la cabeza abierta, así. Yo recuerdo volar zapatos hacia la ventana donde se asomaban los policías. Lo que sí recuerdo fueron efectivamente las gorras, porque traían gorra, volaban por ahí las gorras que daba gusto. Yo por la comisaría, cayeron seis meses, a mí y a otros seis compañeros. El cabrón del sindicalista púsome como cabeza de la rebelión. El caso ya que yo como era tan reincidente, que el primero iba yo siempre. Pero bueno, bueno, eso fue una cosa que para emocionarse ahora si lo ves. Yo creo que me falta cosa de llorar si lo veo ahora.